¡Qué bueno que vuelve el calor de verte en la cancha argentina! Y en esta celebratoria de la mano de cerveza Schneider salen los vasos oficiales de la selección argentina comprando un six pack más 50 pesos que llevas uno de los seis motivos para calmar toda esa set de fútbol acumulada a todo lo que nos pasa con la selección ¡Sale una fresca! ¡Sale una Schneider!